¿Qué pasa, gente? Soy Cronero y sean muy bienvenidos otra vez a la parte número 7, me parece de Sonic Adventure 2 seguimos exactamente donde lo dejamos en la... bueno, la última partida que hicimos fue con Knuckles espero no volver a ver a Knuckles hasta dentro de bastante, bastante tiempo vamos allá porque la verdad es que ya no podría con Knuckles tío, es que ya estoy hasta cansado mira, es que ha sido largo bueno, al menos hizo un boss creo yo Busters King Boom referencia a Mario a ese franquice a Mario ¿cómo yo entiendo ya esto? el asesino es... bueno empezamos el juego con un... o sea, el capítulo con un boss el sol, ¿no? venga, hombre, tío no le he podido dar qué gracioso qué puyo que no hace falta que me digas cosas que ya sé, macho ¿cómo se atribuye al cabrón, tío? no me voy a coger anillos hostia vale, a ver es que es difícil porque no sé se está moviendo todo el rato y no sé si no donde me dice ahí me corras bueno, yo creo que a este con dos toques más ya no lo cargamos porque es que tampoco es un gran desafío la puta uff Vale, vamos por ya Último toque, vamos Vale, me lo esperaba No metes, no metes, no metes más, porque es que se lo... Mierda, 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 mierda Su padre Nos dejamos el episodio fenomenal Fenomenal Qué pesado, hostia Déjame en paz, en un momento Es que no te da tiempo ni a reaccionar, porque es que se mueve tan rápido Va chulo Venga Ven aquí Es que me cojo los anillos Corro, 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 corro Venga, hombre No, es que sí, es que sí o no, eh Es que sí, es que sí, es que no Venga, a ver, macho, ya, tío Venga, hue Miren Deja de coger anillos Mira que el sustia Mira que el sustia Bueno, a ver, esto es lo único que me ha gustado De Knuckles hasta el momento Un boss que ni siquiera me ha gustado Porque es absurdo Es aburrida mejor Pero bueno, he estado mejor que el otro Y la música mola Creo que es el tema de Eggman Es típico golem, ¿no? Vale ¿Es con Sonic o con quién? Bien, 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 bien Con Sonic, bien Este episodio va de bosses, ¿no? Capullo Este episodio va de muertes Vale, los tiro por detrás No me ve No me ve Es que si ya lo he tocado y ha explotado ya Eso mola Eso mola A ver Eh, toro Esto como los finales se empezará a girar por la cara, ¿sabes? Mierda, virgen No Eh, aquí sí que puedo salir Mierda, tonto Pero hacia ahí no Es que Lo que menos me gusta de este juego es que no puedo jugarlo con el mando Se me hace más incómodo y difícil, ¿no? Uy Vale, que creo que ya sé lo que tengo que hacer La liado, pero bueno Venga, vuelve a hacer lo de las manos Este tío es tonto Bueno Venga, te equipes con un tío hace eso Qué típico de los juegos estos Eh, tío, hay eso que traspasa Vale No, no ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Y me caigo otra vez Joder, macho Vamos a salir de la malita arena Vale, a ver, ya ves como me caigo otra vez Parece que queda este golpe otro más O ya está Vale, queda uno más Buah, es que va, ya verás Uy, como que empiezas a girar, eh Ah, pensé que girarías hasta el rey solo Pero es que encima se gira Es que se gira cuando voy a entrar Y te caes, tío No te caigas, Sonic Y se gira No te gires, tío Y se cae con la cabeza No te deshue la cabeza, tío Y se dobla Vale, basta de tontería Basta de caerte, Sonic No, 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 se lo ha puesto O sea, tres minutos Dura más con este Que con el de Knuckles Y el de Checa es ¿Qué voz más fácil? Si, el voz es fácil Otra cosa es que yo soy manco con el teclado Vale, venga Ahora sí ya Va, campeón ¿Pero qué? ¿Van y vamos a girar, tío? ¿Qué? Ahora sí, ahora sí Vale, ya está A que me dan una E No, muerto, macho Me tenéis que dar alguna cosa buena Vale, pues no me deis nada Uy, esta animación No sé si llevaremos unos 7 minutos, 8 por ahí Vamos a poner el estilo Vamos a seguir con otra fase más Pero tengo entendido que hay una Una fase de Sonic Adventure 2 Que ocurre en el espacio Que dicen que es la Que es sobre las más chungas de Sonic en sí Creo que es esta No, tío, no No, 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 no No, tío No me puedo creer, macho Más Knuckles, no, tío Es que Es que Han puesto más Knuckles que Sonic Y que te iras juntos, tío No me jodas No, 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 no No hay mucho tiempo Antes de que Eggman Fierta esa arma De nuevo Tenemos que irnos Vamos a encontrar Un canón y destruirlo Sí Alguien ha diseñado esa arma Para ser impenetrable Desde el ataque de fuera Suas defensa Son muy fuertes Así que tenemos que encontrar Un modo de destruirla ¿Es eso un emerald de Chaos? Parece que lo hace Pero en realidad Es una fecha Que creí Después de investigación El real emerald Que piratilla Tiene la misma La lucha Y propiedades Pero es menos poder Que el real Es diseñado Para revertir El campo de energía Dentro de Chaos Y se derrubar Se veía tan real Incluso una máquina No puede ver la diferencia Vale, vamos por allá ¿Quién toca ahora? Tegels Vale, bien Mira, hoy tenemos aquí Todo el Bueno Vamos por allá Es que me encantan Las opciones de este juego Quitándolo de Knuckles Venga, fuera de aquí Creo que también que había un Sonic No me acuerdo que Sonic era Yo creo que era este Que era un rollo Mario Galaxy Sí Porque Se cambiaba la gravedad O no sé Que narices pasaba Es que Me sigo explotando Vale Ok Es que El hispano Ok Es que Un aplauso Por favor No tiene pinta Porque no me deja Cogerlo ni nada No me deja Eh, 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 eh ¿Y si eres balón? También es que soy tonto Podría haberlo bordeado Y he tenido por aquí A ver Si la cámara quiere Vale Vale, creo que es Vale, sí Oye, ¿qué ha pasado ahí? Tío Hola, qué malo Si ve aquí hasta el fondo Tío Donde sale el juego La caja La caja O se llamaba Barrismo El término en sí Vale, a ver Sigamos Es que Vamos a ver Vamos a ver si Deel screen un poco más rápido Cuando gira Porque es que Cuando gira Es que Es que no gira O sea Se para cuatro veces Y luego Si quiere Gira Aquí viene Esto, chao Bueno Vale, le ha liado Uy Casi me caigo Chico Es que la música De este juego Es que es brutal El macho O sea La de los dos Sonic & Adventure Son brutales Las canciones Sí, bueno La música ¿No? A ver Ah, vale A ver Ah, vale Vale, vale Chao No, 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 no No, no Y no Que no Macho Ni tienes que jugar Con Jutearme Todo el rato Mira, me apuesto Lo que quieras A que al final Me caigo por tonto Mira curación Vale Por lo que no me he caído Mejor Nada que no Lo que no Mala Mala A ver Si vincha Que le va a dar A la Hijo de puta Que es Macho Vamos a saltar Salto de fe Que asco De control Este video Va a ser Super Largo De narices Es que No me fío De nada Porque si que me están Disparando Y te quedé El esquilla Raro Y que más Es que Veas como al final Le van a dar aquí ¿Cuándo se acaba Este nivel Tío ¿Quién es? ¿Qué es que? Que me vuelvo Como que Le voy a dar ¿Sabes? Vaya Vamos a No, mierda, ya la lié Es que has de tener cuidado que te cagas Porque es que si la lías, se cae todo al suelo Bueno, que suelo, ni que suelo Este es el espacio Se cae todo, pues, al espacio Bueno, ya me entendéis, ¿no? Que se cae Venga, fuera, hostia Fuerte, he tenido Venga, hombre, ya estoy De risa Vale, a ver Pues aquí, macho, que no cae nada O que es que Tiene una mejora Bazooka Si voy a romper yo esos, ¿eh? No quiero No quiero Me mola porque son largas, ¿no? Pero es que Me pongo nervioso porque me llevan solo una vida Buah, aquí hay curación Y rings Un checkpoint No sé, Rick parece falso Ah, y encima Bueno, vale Entonces esto mola Yo, tío, caos No sé, tío, caos Yo voy a morir aquí Y me pego un tiro Pero vamos Delante de la cámara Aunque no esté en 2.0 Ni nada Pero vamos Lo hago Me voy a dar una E Me miedo de next time Pues nada Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en darle a like Fab Y todas esas cosas Pero sobre todo Gracias por seguirme Adiós